ella may ella como el morro a 100 está caro más barato 70 no me abraza a 70 no le pierde no le dan no ni modo pues dame la 55 con la más grande ahora le puede dame la ella may ella para que dios te eche la bendición buenas tardes sobre la 20 no tiene pero son de segunda uno de 30 no tiene y es de segunda se me vaya a pegar una comezón y dios los primeros oye viejo nunca carga dinero siempre llena de tomar la olla y no compras nada hace tres meses te compré un y estás pendejando está pesado si tú te hubieras pesado yo lo echaría pero está pesado que pistola se la chingaba ahí viene esta vieja está como la desgracia donde quiera vieja corriente como la palabra solante está hablando de vida como siempre hasta la toque de corriente que no la trago que me voy a enterar ese mono ya pinche vieja bruja cabana sanacia buenas tardes buenas tardes a como la sandía 50 manito 50 se te hace caro se me hace un robo ay mamacita linda si es la única ya que me queda ni tú ni yo cuarenta como la sandía 50 hermana si hermanita yo si te la voy a comprar yo voy a comer sandía no voy a comer dinero pinche viejo tacaño usted llevó la sandía pero tengo la esperanza de Dios que le agarre diarrea que hasta le chifle el ñudo cuando esté zurrando desgraciada voy a estar peleando ya con esa mujer y los monos que me venden allá puro echándome tierra de panción ya me habías prometido que me ibas a perder por eso ya no agarro mujer por culpa de ella a dejar que me la tustuñe la desgraciada ay dios mio padre cuando se irá a acabar esta guerra tan peor que Afganistán estos dos se odian pero no puede vivir el uno sin el otro lo bueno que yo ya vendí mi sandía ya me voy y y y y y y y